Israel no cesa su ofensiva militar contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Durante la noche se escucharon fuertes explosiones en los suburbios del sur de Beirut. El ataque habría destruido un complejo residencial y varios edificios. Por su parte, Hezbollah apuntó contra Tel Aviv y el norte de Israel. Tres personas resultaron heridas por el impacto de un proyectil en una carretera. Al menos 770 palestinos murieron en el norte de Gaza, principalmente en el campamento de refugiados de Yabalía y sus alrededores, desde que Israel estableció su cerco militar en la zona hace 19 días, según denunció este miércoles el gobierno de la franja, en manos de la organización terrorista Hamas. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 400.000 personas permanecen en el norte de Gaza, pese a las órdenes de evacuación emitidas por Israel. Y estas fuertes imágenes llegan desde Nuseirat, en Gaza. Decenas de palestinos se agrupan desesperadamente frente a una panadería para poder comprar algo para sus hogares. Según un informe de Oxfam, titulado Food Wars, cerca de medio millón de personas en Gaza, donde actualmente no llega el 83% de la ayuda humanita alimentaria necesaria, se están muriendo de hambre debido a los efectos mortales de las guerras en los alimentos, que probablemente perdurarán a lo largo de generaciones. El hambre provocada por los conflictos ha alcanzado máximos históricos y se cobra entre 7.000 y 21.000 vidas diarias en todo el mundo. Entre tanto, la OTAN verificó el despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia. La alianza advirtió que si los militares enviados tienen como objetivo combatir en Ucrania, esto supondría una escalada significativa en la invasión de Moscú contra Kiev. La confirmación de la OTAN sucede después de los informes de inteligencia de Corea del Sur que expusieron que Pyongyang había enviado unas 3.000 tropas especiales a Moscú, de un total de 10.000 que pretenden enviar para diciembre. Por su parte, Estados Unidos, en un intento por disuadir al régimen de Kim Jong-un de avanzar con el envío de tropas, advirtió a Corea del Norte que sus oficiales que luchen en Ucrania serán objetivos militares legítimos. No quiero adelantarme a la situación actual y plantear hipótesis sobre lo que estas tropas pueden o no estar haciendo y si los rusos van a desplegarlas, dónde lo harán, si dentro de Rusia o dentro de Ucrania. Permítanme volver a lo que he dicho antes, si estas tropas norcoreanas se emplean contra Ucrania, se convertirán en objetivos militares legítimos. Y Corea del Sur no se quedará de brazos cruzados ante el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Así lo indicó su presidente tras reunirse con homólogo polaco Duda, con quien busca reforzar el trabajo conjunto para el restablecimiento de la paz y la reconstrucción en Ucrania. Los dos líderes condenamos enérgicamente el desarrollo de misiles nucleares y las provocaciones de Corea del Norte, así como su cooperación militar y legal con Rusia. Corea del Sur no se quedará de brazos cruzados ante esto y tomaremos las medidas necesarias paso a paso con la comunidad internacional dependiendo del progreso de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte.